El último partido es la simulación del Olimpiaco de Grecia contra el Anderlecht de Bélgica en Scorer TV Espero que lo disfruten, compartan luego el video, danle like y todo lo que puedan Gracias por ver el video Vamos ya con el arranque de la primera parte Ahora los dos al choque para quedarse con la pelota Se están adueñando de la redonda Se abre por su, puede ser una oportunidad Centro bien tapado por el rival El arquero que se queda con esa pelota Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Aquí puedes ver una oportunidad Ese centro que se queda en la defensa Gol, junto, pero logran reventar la pelota Parece que hay molestias, pero no lo suficiente como para tener que abandonar el campo Ciro Procuna, ¿sabes algo? Desde aquí se ha visto cómo se hacía daño en el tobillo Pero ha tranquilizado a la banca con un gesto que indica que va a continuar Gracias El resultado de estar bien parado de intercepte el balón ¡Epa! ¡Qué buena! Joel Campbell Ha recuperado la pelota y el suelo de peligro ¿Será que no la aprovecha? El centro que... ¡Se estira la balón! Ha tapado muy bien esa pelota Se abre el paso ¡Le va! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! ¡Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Todo pelota en la barrida. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. ¡Vamos! John Campbell. Entra el jugador y se tiene una. ¡Qué gran ocasión! Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. ¡Vamos! 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 Se va para el saque de meta Ambos equipos están haciendo algunos ajustes Se ve como se juntan Pasan muy fácil Iba directo a gol Estaba el portero sensacional Joel Campbell 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 Joel 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 Joel